¡Hola Golden Family! Hoy vengo a presentarles este hermoso y nuevo modelo de tendencia Miren que hermoso, con papel coreano y bases de oasis Este es uno de nuestros productos gancho más comunes Y recuerden la importancia de tener productos a buen precio Que denominamos gancho para atraer a muchas más personas Ya que un producto así en nuestra tienda puede costar solo 25 dólares Mientras que tenemos arreglos mucho más grandes, entre 50, 100 dólares, 200 dólares Pero una persona que llega y nos compra este producto hoy, mañana, el mes que viene En otra ocasión te va a comprar uno más grande Así que es importante que tengas productos como este que te validen y te den confianza en el mercado Así que quédense para que termines de ver cómo buscar este modelo Y recuerden, es muy importante, tenemos un curso completo de productos ganchos Donde hablamos de la parte teórica y aprenden 5 modelos más para ofrecer hermosos productos ganchos Y cómo ofrecerlos, que también es muy importante Un buen producto gancho es que tiene que ser muy fácil de hacer para que lo podamos ofrecer a buen precio Porque si no, no sería un producto gancho y no nos conviene esta situación Invertir mucho tiempo en un arreglo Por lo menos este arreglo lleva como 10 minutos en elaboración de la base Es decir, algo súper fácil y práctico Ya que lo tenemos elaborado, procedemos a colocar flores O bolsinas, con lo que ustedes nos quieran rellenar En este caso le vamos a colocar unas hermosas rosas fucsias Para un cumpleaños, así que no le gustó la base de este color Pero también tenemos la base en diferentes colores y modelos ¿Ven qué hermoso? ¿Ven? Y así de fácil son estos modelos y prácticos que podemos tener elaborados A la hora de una ocasión, por lo menos de alta demanda Algo de ya para ya Tenemos ya nuestra base armada Solamente le aplicamos un poco de agua a nuestras bases Y terminamos de armar Ya van a ver lo fácil que es armar Obviamente el relleno y el armado Es a gusto y criterio de cada artista Es decir, de cada florista De cada artista, el arte que quieran hacer En este modelo nosotros solo le colocamos 5 rosas Con la intención de que de un paquete de rosas Salgan 5 arreglos de esto Como les digo, para alta demanda es súper recomendable Porque ya viene nuestro base Es decir, que con un día de anterioridad Lo podemos armar Y tenerlo listo Entonces, si le vamos a colocar 5 rosas Nosotros recuerden trabajar lo que es la simetría De los arreglos Para que le dé mayor percepción y representación A nuestros arreglos ¿Ven? Aquí ya coloqué 2 rosas Ahora en la parte superior Le voy a colocar 3 rosas Siguiendo la simetría de nuestros productos Díganme ustedes si el producto no es hermoso En nuestro taller de productos ganchos Súper económico ¿Verdad? Porque es diseñado para personas que tal vez están iniciando Por lo menos si tú estás iniciando Cuando no tienes venta Quieres como que empezar a tener movimiento Puedes ofrecer los productos ganchos Con nuestras fotos Para que empieces a tener movimiento En cuanto a contenido Porque necesitamos hacer contenido El paso a paso de los arreglos Ahí está, no se muere el rico El paso a paso de los arreglos Necesitamos ¿Qué más? Grabar la entrega Hacer contenido para que puedan gestionar Sus redes sociales Pueden trabajar estos productos ganchos Y obviamente cuando estamos iniciando No tenemos tanta validez en el mercado Porque no nos conocen Y estos modelos así los dan a conocer Ya que Hay más oportunidades de que le compren Por el precio accesible Y los modelos accesibles que tienen O no es regalar su trabajo Es crear modelos Que por la facilidad y la practicidad que tienen Puedan ofrecer a Mili el mismo valor Porque si ya es complicado No sería un producto gancho Porque como mi elaboración Requiere más tiempo A Mili también requiere mayor inversión Miren Pella, aquí tenemos la simetría de las rosas El papel Todo lindo, bello y hermoso Ahora vamos a colocar nuestro relleno Aquí están colocadas las rosas Como les digo Vamos a colocar el relleno Podemos usar cualquier Flor verde que tengan Localito, elérico, cacocito En este caso Nosotros vamos a colocar Estas maticas verdes muy listas Para quedarle el todo Lo voy a quitar un poco Porque se ve muy exagerado Quiero quitarle un poco de maticas El plan es darle un toquecito lindo Con nuestro relleno Recuerden también Que el beneficio De aprender La estrategia Para vender más En nuestro negocio Necesitamos una estrategia De venta Y una buena estrategia Son los productos ganchos Porque como les digo Nos permite llegar A más compradores Es decir Todas esas personas Que han presentado Prospectos Cuando ofrecemos Un producto gancho Se pueden animar Porque como su precio Es accesible Lo pueden regalar Para cualquier ocasión Y para cualquier caso Ya vamos a terminar Este modelo Y le pueden agregar Golosinas Peluches Le pueden agregar Infinidad de cosas Que le den un toque Y tenga Los elementos Que la persona Desea Así que ya saben Que en el link De la descripción Del video Pueden acceder A nuestro curso De productos ganchos El curso Tiene un valor De solo 19 dólares O sea Súper accesible Para que puedan Puedan aprender Esta hermosa técnica De los productos ganchos Aquí también me falta El logo No puede faltar Ya que esto es Igual que una tarjeta Con información De las redes Ya que esto Es una Futura venta Si alguna persona Donde vamos a entregar Le interesa Se conecta Y nos va a contactar Para hacernos un pedido Así que recuerden Siempre tener Una identificación En sus arreglos Información Redes sociales Y recuerden Que así como este Pueden crear Muchos hermosos productos Con su ingenio De imaginación Solo Necesitamos poner En práctica Nuestra creatividad Para que ella vaya Fluyendo Y vaya surgiendo Ya saben que Se pueden suscribir A nuestro canal Y nos vemos En el curso De productos ganchos Para que Creen hermosos Fáciles Productos Que los ayuden A vender Mucho más Estrategia De productos ganchos Por solo 19 dólares ¿Vas? No. 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 Gracias.